sobre el tema del incentivo a la lectura, sobre todo en los niños, en los jóvenes y obviamente también en la población adulta, porque bueno, esto no se trata solamente de ciertos sectores, pero sí creemos conveniente empezar desde los más pequeños. En ese sentido, pues estamos haciendo un pedido, un llamado público a todos los amigos que quieran respaldar esta iniciativa, nuestra iniciativa que nace del colectivo cultural La Casa Nuestra, para recaudar todos esos libros viejitos, esos libros en desuso, que los tenemos a veces botados en algún espacio, en algún cucho, en la casa, en alguna bodega y que de pronto pueden servir como alimento y elemento para la nutrición cultural de nuestros guaguas. En ese sentido, pues lo que estamos solicitando es que nos donen esos libros viejitos, no lo hagan en las instalaciones, si es posible, en la casa nuestra, sino que nos llamen por teléfono para nosotros ir a retirarlos a sus hogares. El teléfono de contacto es el 0969060281, repito, 0969060281, número de teléfono al cual ustedes pueden comunicarse y nosotros obviamente iremos a retirar esos libritos que quieran donarnos. La donación no es para la casa, la donación es justamente para hacer pequeños kits de lectura en el que incluiremos un libro que estoy terminando de producir, y digo estoy porque es un libro que lleva mi autoría sobre la historia de Tulcán. Es un proceso que hemos desarrollado con un conjunto de antropólogos e historiadores de los mejores que tenemos en el país, y pues la idea es devolverle su memoria histórica a Tulcán y este libro, que esa es mi parte, es la donación que entregamos a las escuelitas rurales y a las comunidades en general.